Se ha dispuesto a ampliar el plazo para la presentación y pago del impuesto sobre la renta y los demás impuestos cuyo vencimiento era el 30 de abril para el día 2 de mayo. La meta es aproximadamente 9.152 millones de lempiras, de los cuales aproximadamente 4.526 corresponden a renta.